¡Hola! ¿Cómo están? Gente de YouTube, aquí estamos en un nuevo episodio del canal y ya sabes... Verdad, creo que rompí un bloque Mala y mía Estaban preguntando, ¿Otra vez? ¿Otra vez has hecho lo mismo? ¿Una nueva serie? Sí, chicos, sí Pero no, 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 no es lo mismo, no es lo mismo que con Battlecraft, no es lo mismo que con Steelcraft No es lo mismo que con todas las anteriores series que he hecho, ya que esta es muy diferente Primero que todo, está el uno de los logos que me ha demorado bastante tiempo hacer Más o menos como unas 3 horas, literal, 3 horas estuve haciendo el maldito logo Este es el logo, pum, de la serie, se llama La Isla Técnica, ok Me ha demorado hacer un trailer, un trailer, literal, un trailer que les dejaré acá Que también estará subido en mi canal justo cuando suba el Quieres entrar a la serie Porque si lo pongo en el mismo video me van a meter un copyright Una gran parte de la gente no lo va a poder ver, así que bueno, le dejo acá el link del... Bueno, acá arribita a la derecha estará el trailer Tercero, tiene una cantidad de addons Que bueno, están los addons, están optimizados ya sea para celular o para PC O gama baja, gama media, gama alta Bueno, gama alta no, pero gama media-baja está súper optimizado Bueno, no les voy a apoyar, no les quiero decir nada del trailer Veanlo ustedes mismos, les dejaré una gran parte ¿Qué pasó? ¿Les moló? Ok, bueno, si quieren verlo completo ya saben, vean mi canal, estará ahí en el segundo video que he subido hoy Y bueno, la serie se va a estrenar en unos días Todavía exactamente en esta semana voy a estar viendo quienes postulan Y bueno, les voy a decir los únicos requisitos Eh, que no son muchos para poder participar Ojo, primero que todo, estar suscrito al canal como ya es costumbre Obviamente estar suscrito a mi canal y estar suscrito al canal Romario Ya que él fue el que puso la voz y el que me estuve ayudando con las imágenes Él era el que tenía la esquina y yo le tomaba la cámara Bueno, eh, un apoyo a él, a mí, estar, darle like al video obviamente Si quieres participar, comentar abajo Comentar, eh, pues tu game tag y por qué quieres entrar, ok Eso primero Segundo, es estar activo en el real Junto a la serie, junto a los videos Pienso poner un mod, eh, un mod, un addon de armas Pero bueno, no sé si vaya a salir a la producción Esta semana estoy agregando los addons al real Ya está listo el real y todo Falta los addons y el spam Que ahí, ahí sí va a gustar la cosa Tercer requisito, subir videos a la serie No pido que seas un suscriptor de 50 suscriptores De 100 suscriptores, de 200 suscriptores Solamente pido que puedas tener la capacidad de subir videos Sí, eh, no hay límite Tal vez puede ser un video dos semanas Dos videos después de dos semanas No, más o menos así, ok Para que no haya demasiada restricción Ya que haya bastantes cosas, ok Bueno, espero que les haya gustado este video Eh, ya saben que si quieren entrar, apoyar Yo sinceramente creo que si no es la mejor serie Porque hay demasiadas series buenas de Minecraft P Pues yo creo que es una de las mejores de Minecraft P O va a ser una de las mejores Así, así nomás, así nomás les digo Y bueno, eh, espero que les haya gustado el video Eh, les mostraría los demás biomas Porque hay un montón de biomas Pero bueno, ya como sé que van a ver el trailer No hay necesidad Así que bueno, sin nomás hay que decir Me despido aquí Saben, vean el trailer que está también publicado en mi canal Hasta la próxima Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!